Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la embolia arterial. Un problema que se ha vuelto frecuente, sobre todo hoy en día. Bien, pues es importante recordar el trabajo que desempeñan las arterias. Que son los conductos que llevan la sangre del corazón a todas partes del cuerpo. Por este motivo es tan importante que, en todo momento, pero sobre todo a cierta edad, pues, empecemos a tomar en consideración que el sistema venoso también puede sufrir afecciones. Esto es para prevenir anomalías como esta, ¿no? Que estoy mencionando. La embolia arterial. Veamos, ¿qué es esto? Por lo pronto es una alteración, ¿no? Que se produce por la oclusión súbita. O sea, de pronto se tapa. Una arteria. ¿Por qué razón? Pues por un émbolo. Vamos a decirle tapón. Que es un coágulo de sangre. ¿Sí? Sangre coagulada. Que anda transitando. O sea, generalmente lo que fluye es sangre líquida, ¿no? Pero en ciertas circunstancias, por ir mencionando cuáles. Pues lo que anda transitando es, pues, ese tipo de coágulos que, pues, son masificaciones. Vamos a verlo de esta manera. Semisólidos. Entonces, pues, ese coágulo anda transitando en la sangre líquida. Porque este es una masificación, ¿no? Un coágulo. Pero este coágulo se puede originar en el corazón. O bien, a cualquier nivel del sistema vascular arterial. Las arterias. Cualquier otra parte. Este coágulo, pues, va a obstruir una arteria a distal. Bueno, quiere decir, a distancia. De su foco de origen. Bueno, donde nace, pues, el coágulo. Cuando el diámetro de esta arteria impida el tránsito o su tránsito, pues, ya tapó el flujo. Ese es un embolia arterial. Un taponamiento por un embolo coágulo. Lo mismo. Y, entonces, ya no hay circulación sanguínea. Hacia donde debería de haberla si no hubiera el coágulo. La instalación de este coágulo detiene hasta un 100% la circulación de la sangre que está pasando por ese vaso en forma brusca. Bueno, los síntomas van a depender del área afectada. Si el embolo, por ejemplo, nace en el corazón. Ahí puede nacer. Vamos a ver por qué. Puede dirigirse a cualquier parte del cuerpo. Pues, ya que lo irriga por completo. Y se origina, por ejemplo, en la carótida. Aquí a un lado de la cara. Esa arteria. Ahí inferior y superior. Bueno, cuando es ahí, el nuevo camino a seguir es el cerebro. Se va para el cerebro y irriga el cerebro. Entonces, ahí se va a ocasionar el daño. Porque es el órgano, el cerebro, al cual irriga, lo baña, lo nutre. También hay lugares que se ven afectados más a menudo todavía. Como son las bifurcaciones. Digamos, las griegas. Las orquietas. Lo que realmente he dicho, ¿no? En donde cambia el diámetro de la arteria madre. Con respecto a las otras ramas, las que nacen de ahí, la bifurcación, ¿verdad? Quiere decir que va por un lado y luego se reparte en dos o más. Una de estas zonas donde hay este problema mayormente es en la región inguinal, ¿verdad? Donde nacen los mulos, al interior. Por lo tanto, la embolia más frecuente es la que afecta las piernas o parte de ellas. Ahí también tenemos este taponamiento de los coágulos que se atoran, que tapan, obstruyen. Bien, vamos a ver cuáles son las principales causas para tratar de evitarlas, evadirlas, solucionarlas, como sea. Entre las principales causas, entonces, que mayormente en gente de edad se presenta, cuando hay arritmias cardíacas. O sea, el corazón está fuera de ritmo, latidos irregulares. También cuando hay infartos, o sea, de por sí ya se tapó por ahí y desprende coágulos. Otros problemas del corazón, por ejemplo, algo que no haya sido tratado adecuadamente. Otro tipo de problemas, o sea, hay que focalizar aquí que el corazón tenemos que tonificarlo. Tiene que estar en buenas circunstancias para que no genere, no fabrique coágulos. Que de ahí parten muchos. Bueno, no quiero exagerar, pero en algunas personas más, ¿no? Bueno, entonces la irregularidad también en el latido cardíaco. Provoca que la sangre comience a generar coágulos. Sí, esto es importante, ¿no? La irregularidad en el latido cardíaco, la arritmia. En estos casos, la embolia se presenta como una complicación. Existen también zonas en el corazón, zonas en el corazón que no tienen movilidad. Lo que provoca que la sangre tienda a formar coágulos. Que pueden crecer hasta desprenderse. Luego comienza a trasladarse por las arterias. Hasta que se encuentra, pues con una cuyo diámetro, más chiquito, no más pequeño, le impide pasar. Y se obstruye la circulación de la sangre. Uno de los factores de riesgo principales para una embolia arterial es lo que llaman fibrilación articular. Eso, ¿no? El latido irregular, ¿por qué? Pues sencillamente hay un mal funcionamiento cardíaco en su ritmo. La fibrilación articular es la frecuencia cardíaca acelerada, ¿no? O irregular. Que puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. O sea, una embolia. Una insuficiencia cardíaca, otras complicaciones. Pero también relacionadas con el corazón. Durante la fibrilación articular, las dos cavidades superiores. Lo que llaman aurículas del corazón. Laten, digamos, de forma caótica o irregular. Sin coordinar con las dos cavidades inferiores. Lo que llaman ventrículos del corazón. ¿Qué síntomas se presentan? En este caso, desfibrilación articular. Palpitaciones. Dificultad para respirar. Mucha debilidad. Eso es lo que se presenta cuando hay una fibrilación articular. Ahora, el riesgo de la embolia aumenta cuando se incrementan los factores que forman los coágulos, ¿no? Pues una lesión, ¿verdad? Un accidente, un golpe, una caída. Daño a una pared arterial. ¿Sí? No se tonifican las venas y pues se van dañando en ciertas circunstancias. Ahora puede haber afecciones que incrementan la coagulación de la sangre. Por ejemplo, un aumento en el conteo de plaquetas. Aumento en el conteo de plaquetas. Pues hay que ver cuándo ocurre, ¿no? Bien, tiene más que platicarnos, Florian. Está con nosotros. Bienvenido. Adelante, te escuchamos. Bien, continuamos platicando acerca de las plantas medicinales y de los suplementos alimenticios para tratar pues diversas alteraciones. Y es que cuando usamos este tipo de compuestos o este tipo de complejos aceitosos, pues se beneficia al organismo. Especialmente cuando buscamos exactamente esa etapa de protección. Protección en los tejidos, protección en las venas, en las arterias, darle tono, fuerza, resistencia al corazón, dándole estabilidad y funcionamiento a todo el tejido circulatorio. Entonces, observamos mecanismo de reacción cuando utilizamos grasas buenas. Gracias que ayudan a mejorar la capacidad del funcionamiento de órganos especiales. Y el corazón, bueno, se vuelve un tejido muy especial. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la linaza. El aceite de linaza es excelente para hacer este proceso de protección con mucho beneficio hacia pues darle salud, salud al organismo. Por ejemplo, cuando tenemos alteraciones digestivas, pues necesitamos complejos fibrosos. La semilla de linaza, pues es excelente para procesar el barrido, la limpieza intestinal. Se recomienda consumirla de forma entera o de forma terapéutica aplicada hacia el proceso de limpieza intestinal. Hay que remojar la semilla. Pero nosotros vamos a utilizar el aceite. Bueno, el aceite también tiene complejos, en este caso, complejos químicos, químicos que también funcionan como fibra, fibra química. Entonces, no solamente ayuda a hacer el barrido, sino le da tono, fuerza, resistencia a todo el tono digestivo. Y de esta forma vemos exactamente que en procesos de estreñimiento, en procesos de inflamación, en procesos de indigestión, empieza a corregir la linaza, este tipo de alteraciones. Aquellas personas que tienen mucha resequedad en la piel pueden utilizar también el aceite de linaza para empezar a corregir y dar pues una piel y el cabello saludable. Si no vamos con el tema acerca del uso de la linaza, y es que cuando tenemos ese estado de beneficio, darle estructura funcional al manejo de los aceites, también observamos un mecanismo de protección en el tejido, bueno, en este caso, en el tejido sanguíneo. ¿Qué observamos en el proceso de acumulación? Observamos acumulación del colesterol, de los triglicéridos, incluso de los azúcares, y podemos observar que toda esta saturación puede llevar a formaciones, exactamente como nos estaba explicando, Rodrigo, de ateromas o de émbolos o de adherencias, placas de colesterol, sarro en la estructura arterial. Bueno, el aceite de linaza hace este efecto, este efecto de limpieza, depuración, desintoxicación, eliminación de impurezas de todo el sistema venoso, protege las arterias, exactamente. Entonces, vamos a utilizar el aceite de linaza como un mecanismo protector para reducir también los niveles de colesterol, de triglicéridos. Si consume usted la semilla de linaza, va a tener mucho beneficio en regular también la capacidad de, pues en este caso, de la glucosa, que los pacientes diabéticos que no pueden regular sus niveles de glucosa en sangre tienen que consumir la linaza, porque de esta forma van a encontrar un estado de beneficio hacia el control del proceso sanguíneo. Entonces, ahí tenemos un uso más del aceite de linaza. También podemos utilizarlo en terapias, en terapias para bajar de peso. Y es que el mecanismo intestinal, cuando absorbe los nutrientes, pues pierde una capacidad de control y entonces podemos absorber grandes cantidades de elementos grasos, de elementos saturados y más, si no cuidamos nuestra base dietética, nuestra base alimenticia, pues esto se incrementa en alto grado de reacción. Entonces, vamos a utilizar el aceite de linaza con ese efecto de bloqueo. Primero, hacemos el barrido, ya hablábamos de la capacidad intestinal de barrer, limpiar y eliminar las impurezas, pero después la capacidad de absorber, de bloquear más bien la absorción de complejos grasos saturados. Entonces, ahí vamos a darle también uso estructural al aceite de linaza, Rodrigo. Claro que sí. Pues estamos platicando realmente de que hay que darle buen mantenimiento al sistema venoso. Pues se refiere básicamente a que no tenemos que tener ninguna intoxicación por, digamos, químicos o por otro tipo de sedimentos o materiales que se van acumulando, que no han sido depurados. O sea, la sangre en términos coloquiales está sucia y además no está enriquecida. Quiere decir que los integrantes sanguíneos pues pueden presentar falta de hierro, por ejemplo, lo que se llama anemia. Y cuando hay anemia, pues es un factor de riesgo para tener problemas porque aumentan las plaquetas mucho entonces es volumen puede el exceso de plaquetas formar coágulos. Y es así como tenemos que ir manejando pues el contenido sanguíneo que esté en buenas condiciones, circunstancias, o sea, que se mantenga líquido, que no se espese. Lo que pasa, por ejemplo, cuando la persona tiene diabetes pues hay glucosa, ¿no? La miel que forma agua y azúcar hace más densa la sangre. También hay que ver que no haya colesterol o triglicéridos, ¿no? Que también pues están provocando que la sangre espese más. y cuando más espesa está pues más riesgo hay de padecer cálculos. Entonces, pues estas son las circunstancias que uno tiene que estar cuidando. Hay que utilizar plantas, claro, hay anticoagulantes, o sea, que adelgazan la sangre. También hay una acción terapéutica que se llama antiviscosizante, o sea, para que la sangre no esté tan viscosa, ¿no? así como el aceite, ¿no? Que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando compramos aceite para un carro, ¿no? O un tractor. Pues se necesita cierta viscosidad, ¿no? Para que lubrique bien, para que las piezas no se dañen. Pero en el caso de nosotros, vamos a la contra. Nuestros órganos no necesitan aceite para funcionar como las partes mecánicas de cualquier máquina o aparato, ¿no? Nosotros somos con dos terceras partes de contenido de agua. Entonces, tiene que estar delgado todos los fluidos. Mayormente, pues, el de la sangre, ¿no? exactamente para que fluya, ¿no? Para que camine, para que transite. Y en este caso, de lo que estamos analizando, pues, el problema es ese, ¿no? Que en un embolia arterial, en un taponamiento de una arteria, pues, es por lo denso, ¿no? porque ya se puso masudo, semisólido, el contenido sanguíneo, en una pequeña porción, pero es suficiente para tapar el diámetro de una arteria. Cuando viene de una grande a una pequeña, ahí, en esa bifurcación, o cualquiera más adelante, va a terminar con la oclusión, o sea, con el taponamiento. Y lo que tenemos que ver entonces es tener cuidado con la sangre, ¿no? Que siempre se mantenga fluida, líquida, completa. Y para esto hay que utilizar tratamientos, ¿no? Es obvio que si hay obesidad, que si hay diabetes, que si hay cardiopatías, el riesgo de un coágulo es mucho mayor. Así, lo que buscamos es que la sangre siempre esté líquida, ¿verdad? En todos los componentes, en todos los tramos por donde circula. Que no haya lesión a las arterias, porque entonces si hay lesión, pues estas van a disminuir su diámetro o van a desprender coágulos o placas de ateroma o cualquier otra cosa. Entonces, vamos a ir viendo las los signos, los síntomas para ir analizando y así de esta manera pues seguir adelante con nuestros tratamientos entendiendo bien qué tipo de estrategia vamos a seguir. Bueno, vamos a la corte y regresamos. bien, pues lo que tenemos que atender pues básicamente son los factores, ¿no? Si tenemos obesidad, bueno, a veces aunque no tengamos obesidad también se presume cuando los análisis así lo están acusando de que la persona tiene colesterol, tiene triglicéridos elevados, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible si la persona no tiene sobrepeso? Bueno, tiene que ver entonces con la función hepática. Cuando la persona incluso pues le diagnostican muchas de las veces que tiene hígado graso. Igual se pregunta, ¿será? Estoy delgado. Pero sí, así sucede cuando el hígado no está metabolizando debidamente las grasas, está con una alteración, con una irregularidad. Es por eso de que las personas a veces delgadas pues llegan a tener colesterol o también pues diabetes, ¿no? Cuando la persona padece diabetes pues todo esto es enemigo de la densidad sanguínea. Cuando el sistema venoso también no está digamos bien tonificado pues también se lesiona. vemos que tiene varices la persona que tiene hemorroides bueno pues son alteraciones que pueden desprender un coágulo y es ahí donde se origina este tipo de accidente venoso donde hay taponamiento una embolia así es como se le llama un taponamiento pues es una embolia y bueno pues habrá que atenderla principalmente antes ¿no? no a la mera hora entonces vamos a ir viendo con qué podemos atender prevenir es importante en este caso si ya tenemos algunos factores es bueno utilizar un recurso que evite que la sangre se ponga viscosa se ponga densa o bien que se formen coágulos en todo caso la persona pues va a presentar síntomas ¿no? más que nada un cansancio exagerado ahora puede en el caso de una embolia arterial en los brazos y las piernas puede abarcar una disminución ausencia de pulso en un brazo o en una pierna los dedos o las manos pues se sienten frías hay frialdad en manos y pies o en dedos puede haber falta de movimiento en el brazo o la pierna puede estar dificultado pues por el padecimiento hay dolor muscular en el área afectada hay un espasmo muscular en el área también afectada se percibe un entumecimiento o un hormigueo o sea en el brazo o en la pierna o bien un color pálido en alguna área del brazo o la pierna hay debilidad no nos sostiene bien el peso caminar andar se dificulta porque pues no hay fuerza suficiente ahora si no se atiende pueden haber más síntomas ¿no? por ejemplo se puede apoyar pues parte de la piel irrigada por la arteria que se afectó muda de piel se va cambiando se nota como despellejamiento hay una erosión cutánea ¿no? las úlceras principalmente las que llamamos varicosas ¿no? que tienen que ver con las varis o varices y pues hay una erosión hay un una perforación una llaga ¿no? hay una muerte tisular necrosis o sea piel oscura piel dañada como en el caso del pie diabético también es mala circulación cuando decimos mala circulación pues estamos englobando diferentes circunstancias entre las cuales entra esta que les menciono un embole un taponamiento pues sí por lo mismo ¿no? está sumamente espesa la sangre y pues no alcanza a irrigar debidamente incluso en en los conductos pequeñitos ¿no? entonces es ahí donde tenemos que estar al pendiente con los síntomas y utilizar buenos recursos ¿no? un buen recurso a veces ya viene combinado porque ya se conoce con qué atender en el caso de los suplementos alimenticios pues ya se conoce la estrategia entonces muchas de las veces ya conseguimos en una sola cápsula tres recursos por ejemplo linaza omega 3 y vitamina C es el recurso más socorrido para darle atención a las venas a las arterias adelgazar debidamente y de manera correcta sin consecuencias pues nuestra sangre y también pues evitar radicales libres utilizando un antioxidante que es la vitamina C entonces así se llama el recurso linaza omega 3 y vitamina C del cual nos va a platicar más Freudlan que está con nosotros adelante bienvenido te escuchamos bien agradezco la invitación como siempre es un gusto platicarle acerca de los suplementos alimenticios y efectivamente ya le mencionaba en la parte de la introducción el uso de la linaza pero el omega 3 también es un recurso estructural para mejorar exactamente el funcionamiento de nuestro organismo y es que el omega 3 está muy relacionado con los procesos de protección protección a nivel de las venas de las arterias de los vasos sanguíneos de la micro vascularización protege exactamente al tejido sanguíneo evita que este pues tome una viscosidad mayor sino mantenga su estructura semilíquida y de esta forma pues el proceso circulatorio se genere de forma constante y sin ninguna reacción entonces ahí es donde vamos a observar su primer estado de beneficio con la reducción de la presión sanguínea aquellas personas que tienen la presión alta que no pueden regular sus niveles de presión tienen que utilizar este suplemento de cápsulas de linaza con omega 3 y vitamina C también nos ayuda a protegernos de riesgos estructurales y de alteración en el pues en nuestro organismo como los accidentes cerebrovasculares es una de las lesiones que se presentan exactamente cuando la presión arterial elevada no se puede controlar aquellas personas que tienen lesiones inflamatorias artríticas artritis reumatoide inflamación las articulaciones en las coyunturas mucho dolor puedo utilizar también estas cápsulas de linaza con omega 3 y vitamina C cuadros asmáticos alteraciones en el sistema respiratorio gripe catarro tos inflamación de los bronquios también puedo utilizar esta cápsula de linaza con vitamina C y omega 3 aquellas personas que tienen alteraciones digestivas ya les hablaba del proceso de protección y estabilización de la linaza mejorando la digestión mejorando la salud del cabello mejorando la salud de la piel bueno el omega 3 complementa también esta reacción hace el efecto sinérgico y potencialización de la reducción inflamatoria intestinal entonces aquellas personas que tienen enfermedad repetitiva e inflamatoria del sistema digestivo pueden utilizar las cápsulas de linaza con omega 3 y vitamina C colitis ulcerosa aquellas personas que ya se les olvidan las cosas aquellas personas que empiezan a tener ese estadio a nivel mental no recuerdan hacer una operación aritmética bueno empiece a consumir del omega 3 el omega 3 es excelente oxigenador del cerebro y excelente estabilizador de los recuerdos y retrasa exactamente el deterioro mental aquellas personas que tienen alteraciones en el sistema músculo esquelético la vitamina C está muy relacionada exactamente con la protección de los tendones de los ligamentos de los vasos sanguíneos de las venas de las arterias de las membranas de todo lo que protege a nuestra piel tejido muscular y tejido óseo bueno en esos procesos vamos a utilizar también las cápsulas de linaza omega 3 con vitamina C aquellas personas que tienen heridas de difícil cicatrización que no pueden sellar sus heridas que son heridas sangrantes que están purulando constantemente bueno además de utilizar algún material antiséptico como puede ser el té de aceitilla la aceitilla se hace un té se lava muy bien la herida después vamos a tomar cápsulas de linaza con omega 3 y vitamina C para empezar a generar el proceso cicatricial de adentro hacia afuera y lavando la herida con la aceitilla pues evitamos que se genere un proceso infeccioso mayor y de esa forma pues caer en una gangrena o en alguna otra alteración que tenga que ver con lesiones estructurales de la piel aquellas personas que necesitan fortalecer sus huesos sus músculos sus articulaciones la vitamina la vitamina C está muy relacionado con ayudarnos a mantener el proceso cartilaginoso la absorción de las proteínas y la estabilización de la estructura membranosa entonces vamos a utilizar también en este caso pues las cápsulas de linaza con omega 3 y vitamina C también la vitamina C está muy relacionada con la absorción del hierro entonces cuadros anémicos síndrome anémico pérdida de peso y aquellas personas que tienen mucha debilidad fatiga cansancio agotamiento pueden utilizar las cápsulas de linaza de linaza con omega 3 y vitamina C también la vitamina C está muy relacionado con el incremento y la potencialización del sistema inmunológico entonces aquellas personas que tienen infecciones repetitivas ya sea de las vías respiratorias de las vías digestivas de las vías urinarias mucha infección mucha inflamación al orinar bueno empiece a utilizar las cápsulas de omega 3 con bueno en este caso linaza con omega 3 y vitamina C ya que se potencializa el efecto se hace el efecto sinérgico en el uso de este suplemento y bueno aprovechamos el recurso de ambas estructuras la estructura de la linaza la estructura del omega 3 la estructura de la vitamina C para ejercer el proceso de protección si está presentado cuadros ulcerosos si está presentando alteraciones en la circulación mucho entumecimiento mucho adormecimiento falta de movilidad rigidez en las articulaciones esta cápsula de linaza con omega 3 y vitamina C se hace muy beneficioso para darle tono fuerza resistencia al tejido muscular aquellas personas que tienen alteraciones inflamatorias y repetitivas de la zona hepática también pueden utilizar esta cápsula de linaza con omega 3 y vitamina C ya que ayuda a mejorar la pared estructural del hígado permitiendo darle tono fuerza y resistencia y activando la producción en este caso del líquido biliar el líquido biliar está muy relacionado también con los procesos digestivos entonces si no tenemos una bilis adecuada una bilis de potencia una bilis de estructura que ayude a mejorar los procesos digestivos desde ahí vamos a tener ya un problema en la reacción digestiva entonces hacemos el proceso de activación estimulación y estabilización consumiendo esta cápsula de linaza con omega 3 y vitamina C Rodrigo bueno vamos a la cuarta regresamos bien continuamos estamos viendo pues como desintoxicar nuestro organismo porque es el origen de muchos padecimientos el estar intoxicado sobre todo tiene mucha relación con los padecimientos mentales miren muchos desequilibrios se originan en el intestino se le conoce como el segundo cerebro hay un circuito de retroalimentación entre el intestino y el cerebro por eso desintoxicar los intestinos puede ser la clave para solucionar los trastornos del estado de ánimo por ejemplo la depresión porque es posible que las bacterias las tóxicas levaduras y hongos también patógenos sean acumulados en el intestino ahí están generando con sus desechos con su descomposición una intoxicación una intoxicación que afecta nuestro cerebro lo que hay que hacer es sacar el intestino utilizando el mismo intestino y los demás órganos de excreción lo que pasa es que siempre está trabajando siempre estamos en equilibrio ¿no? pero últimamente desde lo que se dice desde que todo es industrial va aumentando el problema de intoxicación porque los alimentos pues los utilizamos incorrectamente cuando deben de ser para alimentarnos para nutrirnos depurar el cuerpo contienen fibra contienen ciertas sustancias ya está el equilibrio en un alimento ¿verdad? con la fórmula del creador todo está pensado todo está adecuado todo es correcto igual ¿no? cuando utilizamos cosméticos debemos de pensar que es como un alimento ¿no? que no debe de perjudicar que debe de nutrir por eso se busca mucho que en todo lo que estemos utilizando sea natural la comida pues igual con mucha razón para que no se nos afecte el funcionamiento normal el cuerpo siempre está depurando está limpiando pero ya cuando hay excesos los mismos órganos que se encargan de ese trabajo sencillamente no se dan abasto el hígado los riñones los pulmones el intestino la piel son también de excreción sacan lo que perjudica pero pues también se cansan ¿no? y entonces pues ya no funcionan correctamente para este trabajo y lo que hay que hacer es ayudarles utilizamos plantas depurativas de limpieza desintoxicante antídotas ¿verdad? que se utiliza contra los venenos antídotos claro no estamos hablando de serpientes ni de víboras estamos hablando de que el efecto es el mismo hay una intoxicación que aunque no llega de golpe se está gestando se está generando ahí está la persona después pues se enferma no le encuentran la razón el por qué entonces hay que mantener siempre activos los cinco órganos que llevan a cabo la desintoxicación se lo repito la piel el intestino el hígado los pulmones los riñones y agua ¿verdad? no bebemos agua el agua también pues igual que como lava la ropa lava los intestinos los riñones el hígado lava todo le saca la mugre decimos ¿no? aquí saca las toxinas hay que comer frutas verduras tomando nuestros compuestos herbales uno se empieza a sentir luego muy cansado muy agotado bueno aquí es importante que también hagamos limpieza mental hay que evitar pensamientos bueno los pensamientos que son negativos hay que evitarlos nuestro cuerpo es muy dinámico entonces el cerebro recibe información el cuerpo está obedeciendo la información de uno al otro entonces se ve afectado el funcionamiento de nuestro organismo por la forma de pensar hay que quitar pensamientos de ansiedad de odio de mala voluntad todo eso los intoxica hay que tener pensamientos amables bondadosos positivos le decimos en términos generales porque construyen edifican nos relacionan adecuadamente son virtudes hay que trabajar en ello porque si no con pensamientos tóxicos lo que son los intoxicamos e intoxicamos que a los demás también los intoxicamos nos escuchan si somos sus líderes sus conductores sus maestros sus tutores sus padres imagínense que resultado bien también es importante y hay que añadirlo a nuestro tratamiento depurativo mente y cuerpo lo que hay que depurar hay que limpiar empezamos con sistema digestivo y vamos haciendo estrategias para adoptar nuevos hábitos positivos o transmutar o sea cambiar canjear aquellos que no nos están dando ningún beneficio que nos están afectando a nosotros y a los que están en el entorno bien pues eso se trata nuestra charla de ver qué planta nos va a servir una planta que es muy exitosa incluso cuando la persona está muy obesa porque está hinchada está con muchos gases mucha presión intradominal hinchazón de manos de pies bueno retiene líquidos entonces se ve muy robusta entonces mientras más robusta obviamente pues muchísimos tóxicos están en su organismo entonces pues también utilizan para combatir su obesidad pero la obesidad hay que combatirla metabólicamente no se trata de dar diuréticos para que orine mucho y engaña la báscula o defeque mucho a través de laxantes no metabolismo correcto adecuado buena nutrición buenos tratamientos herbales para el metabolismo y la persona sin sufrir va a lograr recuperar el peso correcto y adecuado de acuerdo a su estatura verdad su genética así sin desesperación sin hacer locuras de dietas muy peligrosas ¿no? al pasito con metas pues muy lógicas ¿no? uno o dos kilitos por por mes y al año ya súmelo y son muchísimos kilos ya si baja medio que bueno pero aquí vamos a tratar el aspecto salud ¿verdad? queremos que la persona pues no esté hinchada no esté intoxicada no esté enferma ¿no? sino que vayamos atendiendo de manera bondadosa adecuada bien correcta para que no sea como una moda no como un caprichito es que me voy de fin de de fin de semana de vacaciones y no no me queda muy bien el bañador o sea el traje de baño o es que voy a tener una fiestecita y no me quiero ver tan barrigona y o barrigón también ¿no? me voy a poner la dieta para que me quede ese vestido esa ropa que que se me veía tan bien no no sino que de forma permanente ya vamos a dejarlo ahí ¿verdad? una meta saludable permanente bueno vamos a recuadar y regresamos bien continuamos vamos a hacer la fórmula la fórmula del día la fórmula general para las personas que buscan exactamente adelgazar pero sin embargo también hay que tratar la bilis la neurosis mucho nerviosismo mucha agitación hay que desinflamar el estómago estimular el metabolismo esto es para quemar mejor las grasas esta fórmula pues aumenta la producción del calor interno es termogénica evita la problemática de los metabolismo lentos decaimiento falta de ánimo abatimiento cansancio excesivo bueno lo atendemos con esta fórmula bueno ya nos pueden pedir esta fórmula este dándonos su correo para que se las mandemos más rápido porque luego no alcanzamos a dictarla que nos ha hecho más fácil por correo electrónico cuando la pidan digan su correo y pues se las manda rapidísimo bien vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman con quien hablo mire le llama la señora Alba Pérez de Ciudad Obregón Sonora a tus órdenes además que le hablo esta forma no es para mí es para un señor que conozco yo nomás que no pude hablar no te preocupes yo doy fórmulas para quien quieras a ver es persona del sexo masculino no si es un señor bien que tiene este señor dice que empezó primero con gripas doctor y después le empezó unos dolores de rodillas demasiado fuerte que están bien inflamadas y ya le han sacado líquido ha estado internado doctor en el hospital y le dijeron que tiene una bacteria pero que nunca le especificaron que bacteria era doctor no no hay bacteria en su organismo no no tengo idea dice que si le dijeron no si está bien es nomás que tiene mucho ardor y está muy hinchada y le truena la rodilla doctor las dos rodillas sí las dos también los talones los tobillos les duelen demasiado y están inflamados yo le digo que si será ácido úrico me dice el que no tiene no sé qué te pasará luego dice que también tiene orina muy fuerte está muy apestoso y amarillo pestilente sí sí y tiene unas manchas en su pene dice que son unas manchas rojas doctor sí que se le inflama y tiene manchas rojas ha bajado 20 kilos en cuatro meses doctor mucho ¿no? es de más 20 kilos sí mucho en cuatro meses tan solo sí ¿qué más? pues para es todo que lo que él tiene él tiene 50 años ¿y pesa? 100 kilos pesa 100 y su estatura un 80 doctor un 80 es alto es lo que le urge son sus rodillas y sus vértebras doctor también dice que hasta el cócci le llega el dolor de la cuarta vez de un pocci bueno pues hay que tener todo mejor ¿no? no lo que más le urge pues todo va relacionado entonces pues vamos a hacer el tratamiento lleva lo siguiente hacemos la fórmula lleva brojo amarillo sería la primera sombra de toro también lo agregamos tetarahumara agregamos regalicia luego contra yerba sí son depurativas 100% estas plantas zarzaparrilla morisca leo la fórmula abrojo amarillo guayacán nueva sombra de toro correcto sombra de toro tetarahumara regalicia contra yerba zarzaparrilla morisca mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a hacer la fórmula con suplementos utilizamos raíz de indio luego utilizamos cartílago de tiburón té blanco también albajaque nuevamente raíz de indio cartílago de tiburón té blanco albajaque una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si este doctor habla con María Escobar si a tus horas en que te ayudo este mira es que mi hijo tiene acné supurativo tiene que acné supurativo acné si supurativo si supurativo si que más pues le dieron muchos antibióticos pero se le secó se le secó porque él le supuraba si le supuraba lo tiene en la cara si y este pero lo llevé al doctor y le dio antibióticos entonces pero me dijo que yo lo volviera a llevar pero yo no lo quiero llevar porque es mucho antibiótico lo que le está dando si entonces yo quiero una fórmula que usted me dé si con gusto le doy una fórmula que edad tiene tu hijo 17 años 17 años cuánto pesa uno 55 y mire uno 60 ah bien entonces mucho acné supurativo y que no ha sido vencido hay que vencerlo no bueno pues entonces hay que depurarlo es como tenemos que hacer de nosotros para que no haya toxinas anotamos entonces la fórmula lleva lo siguiente lleva tela candón malva rubia azafrán palo guaco rábano negro borraja también agregamos borraja esa es la fórmula para él vamos a nutrirlo también trabajo de peso tela candón malva rubia azafrán palo guaco rábano negro borraja mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de arbor la tiene que estar tomando como agua de uso después del baño se aplica con una toallita absorbente esa es que es para para la cara pues la la moja con el té lo aparta un poco ¿no? en un recipiente más amplio se aplica fomentos estando caliente el té unas dos veces al día puede ser también estando frío el té no hay problema pero sí que penetre por el rostro que desinflame que deshinche que evite que haya infección de los poros para que no se utilice antibiótico bueno ahora cápsulas que nutrirlo bien depurarlo utilizamos lo siguiente utilizamos aspartato aspartato con complejo B sería lo primero rosa mosqueta cardo rojo y eufrasia cardo rojo eufrasia aspartato con complejo bueno pues de estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Florian Juárez muchas gracias por su participación nos vemos hasta la próxima me despido con una frase de Hipócrates dijo así antes de curar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias